Vamos a preparar 650 gramos de arroz. Entonces le vamos a agregar lo primero que hacemos, le agregamos el agua, le agregamos el arroz. Le agregamos 250 gramos de panela, una estilla de canela y le agregamos más ajo para que quede suficiente agua. Y lo vamos a llevar a cocción por media hora para que el arroz absorba el sabor de la panela y el sabor de la canela. Le vamos a agregar, le vamos a tapar, le vamos a dejar por media hora. Bueno, cuando ya está en este punto, ha pasado 40 minutos y lo he estado revolviendo. Entonces, en este punto, cuando ya el arroz haya absorbido el sabor de la panela y de la canela, le vamos a agregar 3 litros de leche. Lo dejamos en llama baja y vamos revolviendo hasta que se vaya evaporando. Bueno, cuando ya esté en este punto, que está así cremosito, entonces le retiramos la canela, las estillas de canela y lo retiramos del fuego para servir. ¡Gracias! Lo dejé 55 minutos. Aquí se ve un poco líquido. Bueno, cuando ya ha enfriado, se vuelve más cremosito, entonces le vamos a agregar queso rallado por arriba. ¿Quién no ha comido, quién no ha probado este rico postre, que es el arroz con leche? Nos recuerda a nuestra infancia, nuestros padres, nuestras abuelitas. Preparen este delicioso postre, arroz con leche tradicional, en todos los hogares de Colombia y en muchos países. Entonces, este postre se prepara y nos lleva a nuestra infancia, en los cumpleaños. Si te gusta este video, te invito a que te suscribas. ¡Gracias! 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 Ya hemos terminado de preparar nuestro delicioso postre. Nuestro delicioso arroz con leche, prepárenlo en sus casas. Es riquísimo. No hay una sola persona que no haya probado este postre. Es fácil. En todos los cumpleaños, en todas las casas, se prepara este postre tradicional, que es el arroz con leche. De Colombia para el mundo. ¡Gracias! Dios los bendiga.